Hola que tal amigos de Shippe Hoy se me hace que voy a hablar así como los che argentinos Pero continuamos y esta música naca, ya me hartó A lo mejor vamos a escuchar una música más chida, no? Así, no, esa no, por favor No, tampoco, tampoco, por favor Un saludo Que naco, no edite mi música antes de hacerlo escribió, pero Así lo hace más chido, o no? Ah, así me decían Así improvisado lo hace más chido de él Si, ya saben, me encanta, me encanta José José Pues vamos a empezar a jugar con este patinador en la nieve Y dice, oh no manches, me voy a caer las bolas de mierda en la puche Digo, de nieve en la vieja, 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 güey No tengo vacío, porque me pienses No manches Voy a romper las patas y sigo así, güey Dice, oh no manches, ya estoy pisando Vamos a hacer unos trucos chavos Unos trucos chavos, unos trucos chavos, unos trucos chavos Pues están empezando a subir mis visitas a pesar de que Hoy estoy empezando, oh me rompí la madre Que de que hoy estoy empezando a subir videos Bueno, hoy y ayer Como le quieren decir Pero, aunque este video no se me hace así de decir muchas idiotes estúpidas Pero, lo que compartí en mi Facebook Ahí dice que lo filan y no corre Pues bueno, vamos a empezar a decir muchas idiotes Se van manches Ya, porque caí desde el cielo Que, soy un ángel ahorita O que pedo Se van manches, no van a romper la jeta, güey Dice, ellos cuando se vinieron para acá Dijeron, vamos a hacer cosas muy pinches locas chavos Y luego se pusieron a hacer marometas, trucos Lo que se les ocurría Y dijeron, no, pues vamos a meternos a una montaña Donde pasen las avalanchas Para rompernos la madre Que nos corten los brazos y los pies y las patas Y así, y la cara, y la nariz, y la nada Para que hagan así jamoncito Pero, pues ya No, no creo que este cuate sea tan tonto Para dejar que lo hagan jamoncito, ¿no? Y ya, se rompió los brazos Y ya está como tonto ahí En el cielo, volteando y diciendo Ah, no manches, ¿por qué? Porque me dejas las vinichecas Que me muera De pastas, no manches Bueno, pues ya Pasó así Nos rompimos la jeta No, me salió sangre Vamos a restaurar el video Bueno manches, otra vez Desde el cielo Madre Hay unos pinitos que están ahí de adorno Tan solo unos instantes Ah, no manches Está ahí chido ¡Woo! ¡Miguito! Me va a caer una nieve en la jeta No, una avalancha de nieve en la jeta Bueno, nunca he visto avalanchas de No sé, de otra cosa De no sé, pero Sí, José, José es chido, ¿no? Hasta se me olvidó hablar Porque José, José está bien guapo Y también Todos, ¿no? Así, ¿no? No sé por qué tengo Los dos botones apretados Solo estoy dando vueltas Como una verdadera golfe Ay, soy una golfe Que da vueltas Como idiotita Dejo que me Que me cojan Así, ¿no? Y si, ah, mis obras no daron Pero la madre de jeta Para abajo Y apenas no va ni Ni la mitad del mundo Voy a dejar que baje un rato Mientras participamos acá De José, José Dale like Suscríbete Si te gustó José, José Si quieres Otra canción en especial Ni cualquier otro juego De José, José Tú Ponme un comentario Y Ah, pinche, guía Ponme una canción De José, José, güey Está chido Bueno Aceptable Considerable Yo la pongo Yo la busco Y la pongo ¿Va? Además, hasta canto Ah, no es cierto Estos juegos Los pueden encontrar En el Facebook En mi página En Pues así, ¿no? Sí Estaba dando vueltas Como una verdadera golfa Me viene a la mente Que este güey Está bien tonto ¿A quién se le ocurre Ir A las montañas Con calor y frío Ah, no O sea, él Y los que hicieron el vuelco Sí No manches Pero, pues Está como una verdadera loba Va a la mitad del Volcán ¿No? El metro No sé Pero sigue dando vueltas Como una loba Y ya Se cayó Y ya Pase, ¿no? Bueno, este Amigos de YouTube Sexys Y a todos Todos los que quieran ser Amigos de Finóltimo Correyes Déjame comentarios Ah, pinche bien Yo quiero ser también Fiderable Aceptable Un saludo Bye Suscribanse ¡Adiós! 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 ¡Adiós!